En libertad fue dejado el ganadero y agricultor Jesús Quintero, secuestrado el pasado 16 de junio en su finco ubicada en la vereda Caño Sucio, en Pelaya. La liberación se produjo en una trocha del mencionado municipio y Pailitas. Las autoridades del Cesar en las próximas horas adelantarán un consejo de seguridad para analizar la situación de orden público en esta zona del departamento del Cesar. Cabe notar que el pasado 14 de junio María Beltrán Quintero, de 43 años, también fue raptada cuando realizaba actividades físicas junto con su esposo. Gracias a Dios, que Dios me dio muchas fuerzas. Yo estuve muy contento. Yo sentía la presencia de mi Dios allá, allá conmigo. Y yo tenía fe que me traía otra vez a mi casa. ¿A qué hora fue dejado en libertad? Pues francamente yo eso no supe porque a mí cuando ya llegaron ellos me sacaron vendado y ellos me montaron en una camioneta y ellos me echaron. Y yo no supe ni para dónde iba. ¿Fue temprano? ¿Fue en el corrimiento de la mata? Sí, señor. Contento con el pueblo de Pelaya, que me tenían pendiente por la liberación. Y gracias a Dios que estoy en el seno de mi familia. Estoy muy contento. Estoy muy contento con el equipo de oraciones que estuvieron pendientes a mí. Gracias a Dios que ya estoy acá. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.